¿Qué pasó los gatijos? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos un evento muy especial que se llama Aniversario de Orgullo Mexicano y aquí estamos en El Profe de Orgullo Mexicano su aniversario, ahorita los veo ¡Va! ¡Va! Vamos a hacer un planeo por todo el lugar Aquí está ¡Horasteros! Ahí está, para el canal Ahí está ¡Venan! ¡Ahí está! ¡Estamos grabando! ¡Por el video! ¡Ey! ¡Era! 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 ¡Ey! ¡Adió! ¡Mexicano! ¡Buenos hermanos! ¡Adiós sueños! ¿Te aniversario? ¡Buenos años de Rosario! ¡Buenos años de mexicano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jajaja! Aquí está Rafita! Rafita ¡Ahí para el evento! ¡Ahí está el barrio! ¡Eso! ¡Otra viajera! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Bien! Aquí estamos en el aniversario de Orgullo Mexicano ¡Punto está el aniversario de Arraya Ensuada! ¡Hay mucha gente! ¡Videamos gente de estelar! ¡Déjense venir! ¡Está más tiempo! ¡No sabes dónde estoy! ¡Pero déjense venir! ¡Sí! ¡Bien! 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 Y aquí nuevamente apoyando al segundo aniversario de Corullo, Medellín, Manapuente y todos los jóvenes. Fue una muy bonita fiesta y pues felicitarlos a tu abuela y que fundan muchos años más. Yo paso a tus amigos Lolis de Tijuana y que se las pasamos de mí o yo, pero también uno de los dos que están muy chistos yo. Felicidades por ser esto. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Te esperamos a los aritos todos! ¡Bienvenidos! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Vamos sirviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! Felicidades, Orgullo Mexicano, su tercer aniversario. Y aquí estoy, con Orgullo Mexicano, con el mala suerte, ¿qué es mi mala suerte? Yo feliz, son tres años de Orgullo Mexicano, yo feliz, gracias a todos los que nos acompañaron. Es un gusto, es un gusto la verdad, la respuesta que tuvo el club de toda esta gente que nos acompañó. Ya me trabé la traba, ya va a lo madre. Se corta lo que no le dije. Ya sé, de la neta es un gustazo ver la aceptación de la gente, la verdad. Así es, es algo bien bonito, se siente bien chingón. Y aparte de eso, es el logotipo, el emblema de México, Orgullo Mexicano. Así es. Así es que, aquí andamos. Buena suerte, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a seguir grabando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias muchachos por estar aquí. Aprovechando. Aprovechando y gracias a toda la gente que vino aquí a acompañarnos. Perfecto. Aprovechando, aprovechando. Aprovechando. Quiero hacer un pequeño reconocimiento a tu trayectoria. Tres años son fáciles. Se dice fáciles, pero es una chinga. Es una chinga. Tener unidad yo, tener unidad la gente. Entonces... Está dedicado al 100%. Sacrificar tiempo, sacrificar familia. Es, la verdad, es algo... Qué bonito la verdad. Sí, sí, sí. Es que, es que... Nuestra pasión que tenemos por las botas, es algo bien chingón. Es algo bien chingón, la verdad. Es lo que nos une. Es lo que nos une, la verdad. Gracias a todos los clientes. Te hacemos la entrega de un pequeño reconocimiento con tu trayectoria. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y, pues, un gustazo de tenernos aquí. Gracias. Este, pues, muchísimas gracias. General. Felicidades. Gracias. Y vamos a seguir, dando la vuelta y haciendo la grabación para... Tercer aniversario, orgullo mexicano. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos, eh, llamo. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Era! 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 ¡Qué onda! Estamos ya terminando el aniversario, el tercer aniversario Orgullo Mexicano ¡Era! 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 ¡Qué barata! ¡Qué rapita! 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 ¡Qué rapita!